Vamos a arrancar con este tema que tiene que ver con la operación Yango que ejecutó el 12 de julio del año 2019 el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional cuando eso los fiscales intervinientes fueron Hugo Volpe actualmente a punto de afrontar juicio por cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal y Marcelo Daniel Pecci Albertini asesinado en Colombia el 10 de mayo del año 2022 la operación Yango se llevó a cabo en una fortaleza que estaba en construcción en la colonia Manta Potrero del distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay Bueno, agentes de Crimen Organizado y el fiscal Volpe habían entrado a este lugar mira, porque una fortaleza en construcción era Yo me acuerdo de ese procedimiento Le cuestionaban muchísimo ese procedimiento Estuvimos ahí Osvaldo, este cuerpito estuvo ahí Sí, pero recuerdo Baisaiteo y Coláñez Bocas Pú, Osvaldo será Orero y nos han arroyo ¿Pero qué es lo que pasó ahí? Porque recuerdo los familiares dijeron que entraban y le mataban albañiles Bueno, espera, espera Ese es el otro procedimiento del que vamos a hablar también Bueno, te voy a explicar el contexto Ah, no, es el mismo Y esta es la continuación Ah, bueno Porque por esta es la que se dio la condena La operación Django se dio el 12 de julio del año 2019 en Manta Potrero, Capitán Bado, Amambay Bueno Los objetivos principales de esta operación Django eran Freddy Ariel Irala Fernández conocido como Licoí y Felipe Escurra Rodríguez más conocido como Varón Escurra Cuando eso se lanzó esta operación Django con el objeto de capturar a ambos a Licoí y a Varón Escurra Se organizaron dos grupos El entonces fiscal Hugo Volpe y su equipo entraron a la casa de Licoí que estaba siendo construida en ese momento Jaude ya agarró la Licoí después de un infernal tiroteo en el que murieron dos guardaespaldas de Licoí un brasileño y un paraguayo Freddy Ariel Irala Fernández a quien veíamos ahí en pantalla fue condenado hoy a 22 años de cárcel En el otro operativo ese mismo día en simultáneo en la misma zona se intervino la guarida de Varón Escurra quien no pudo ser localizado Varón Escurra hasta hoy sigue fugitiva Aquel procedimiento se hizo con el fiscal Marcelo Pechi O sea fueron Es una operación fue una sola operación Django pero con dos allanamientos simultáneos Marcelo Pechi le andó la guarida a Varón Escurra no la encontró Hugo Volpe allanó la fortaleza de Licoí le encontró Licoí fue procesado por varios hechos punibles porque ¿cuál era la información que tenía la policía? Que Varón Escurra y que Licoí lideraba una organización que en aquel momento enviaba toneladas y toneladas de marihuana al lado brasileño De hecho Ñeperujo a la marihuana a Brasil A la chofer Oye ya Ray Sí Coabaron Jalico y mercadería Entonces las policías de Brasil y digo las policías porque actuaron también en esa época la policía federal y la policía civil entraron en contacto con los policías de Paraguay De la policía de Brasil Sí Sí Le dije van a los paraguayos Es portugués ¿verdad? No te quiero decir en portugués porque me vas a acusar ya otra vez de presumido que como yo domino muy bien el idioma extranjero etcétera etcétera Bueno No es eso ¿qué? Allá Es sinón No es el idioma de que era pero sí Pero viste ¿viste? Pues interrumpí tu relato para decir Uiresa Cómico va a ser Uiresa Es un colega Allá Aquí está viniendo muchas macoñas Eso es O se puede poner un freno a la situación Eso Jaupemo Yarra y pochilarrapay Allá Jaupemo Yarra La policía de Paraguay ¿Por qué está saliendo tanta marihuana de Capitán Malo? Y se pusieron a investigar durante todo ese año 2019 Peñepurumíe de 2019 Identificaron finalmente dos estructuras Una era la que comandaban Varón Escurra y Licoí Y la otra era la que comandaban otros dos jefes narcos de los cuales vamos a hablar ahora Pero vamos primero todavía por la Operación Yango Oye ya Por la Operación Yango en julio del 2019 Jaupemo Capupara Prrr Pa 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 Puf 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 Y Pufra Jaupemo Valdo Madreja de Tandé Aguarara Y macho Ya Orenas En Bauebe cuando empezamos a escuchar el tiroteo porque estábamos cerquita de ese momento Y lo que pasó fue que había sido los narcos pillaron que llegó la policía Jaupemo un Bocapuy de aquí para allá Hubo un enfrentamiento de la Gran Siete será Repito tras el cual hubo dos abatidos en el grupo de los delincuentes y el principal objetivo que era Licoí se le capturó Licoí fue traído a Asunción fue procesado y hoy un tribunal de sentencia lo halló culpable de siete hechos punibles Producción Tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes así como tráfico internacional de drogas cuatro más asociación criminal cinco detentación que tenía armas de uso privativo de la fuerza de seguridad seis y homicidio doloso siete en grado de tentativa porque ojalá la policía acuera allá vemos a Licoí en el helicóptero de la policía y ese de Kepis negro es el ahora ya fallecido fiscal Marcelo Pechi quien había liderado también aquella operación con su entonces colega Hugo Volpe este es el lugar que fue intervenido en aquel momento tenía estaba en construcción que es lo que dijo Licoí cuando eso fue declarado el uveiro acá en Capitamado no tenemos oportunidades en Ángel acá el 95% de los badeños nos dedicamos a la marihuana dijo Licoí cuando eso no tenga hija pero el tema estaba que el grupo de Licoí y de Varón Escurra que fue objetivo de la operación Yago estaba en una guerra con otra organización que también enviaba marihuana a Brasil desde esa zona y ese grupo el segundo el antagónico el enemigo de este estaba conformado era encabezado por Roberto Núñez Portillo alias Roberti y por Eugenio Suárez Valiente alias May Suárez la operación Yango que hoy terminó con una condena de 22 años fue concluida por el fiscal de crimen organizado Carlos Alejandro Cardoso Pereira porque el fiscal original era Hugo Golpe ¿Dónde está Hugo Golpe ahora? Está procesado A punto de ir a juicio oral Pero ejerciendo la procesión a su vez Claro él trabaja ya como abogado él después de ser fiscal de crimen organizado se fue como viceministro de justicia y luego fue destituido de ese cargo cuando saltó el escándalo de que supuestamente el narco brasileño Minotauro le regaló un bolígrafo como una especie de coima y él está a punto de ir a juicio oral ahí vemos el momento en el que el ICOI era llevado en helicóptero era evacuado del lugar del procedimiento y el otro fiscal era Marcelo Peche así como les decía y ahora el ICOI en el juicio se abstuvo incluso de declarar no voy a decir nada pero el tribunal de sentencia entendió que efectivamente el ICOI era uno de los principales productores de marihuana y uno de los principales exportadores de esa droga a territorio brasileño por eso que aplicaron la sentencia de 22 años tal cual pidió el fiscal Alejandro Cardoso quien fue el que terminó este proceso por el ministerio público mira esta es la foto de Peche que le tomamos en aquel procedimiento el agente fiscal ya hoy fallecido estos eran algunos de los ¿qué año fue eso? ¿cómo? ¿qué año fue? esto fue el 12 de julio del año 2019 boiro y que acuerdos al aire oicoteñe en Bocapupara después hicimos un sobrevuelo con el helicóptero esta es la plantación de marihuana allá se ve al fiscal Peche caminando la plantación de marihuana la organización que también fue intervenida después tenían un centro de producción equipado con todas las comodidades ahí vemos era un campamento narco orecola y plantación y cuay orecola campamento o prensa jape y cuay la marihuana estas son bolsas de marihuana picada todo este lugar fue destruido posteriormente por el equipo que actuó aquella ocasión crimen organizado de la policía con fusileros del grupo halcón de la policía y militares de la fuerza de la tarea conjunta la máxima autoridad la máxima autoridad que estuvo desplegada en aquel momento es el que en ese momento era viceministro del interior ¿quién era cuando? ahí está el doctor Hugo Sosa Pazmor ahí mira mira esta foto ahí lo vemos podemos trazar otro rastito o sea querés demostrarte otra cosa no no yo no estoy ahí no 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 viste viste vos ponía demasiado me ha acusado Osvaldo de me ha acusado me quiere dejar mal con ahí está el que está ahí de costado de perfil el que tiene remera medio azul oscura ese es el que después sería comandante de la policía Francisco todavía no era comandante no no era él era director general cuando eso el de camisa negra a cuadro que está de frente es el entonces viceministro Hugo Sosa Pazmor este Hugo Sosa Pazmor este es el entonces jefe de la FOP Juan Agüero ahora es director de policía de Itapuga comisario general él es Marcelo Pecci el fiscal ahora asesinado o fallecido y el comisario Wilson Cáceres que hasta ahora está en antisecuestro este es el grupo que uno de los agentes de inteligencia más connotados que tenemos este comisario es el grupo que intervino cuando eso ya rombo a Paz y Cue ahí consiguieron las pruebas y ese es el proceso que terminó hoy con la condena a 22 años de cárcel dictada contra Lico y él te decía la operación Django del 12 de julio fue el segundo gran procedimiento en esa zona de Amambay porque el primero de mayo de ese mismo año el 1 de mayo del 2019 junio julio dos meses antes el mismo equipo policial crimen organizado y la fiscalía de crimen organizado cuando eso actuaron hubo golpe ya te expliqué su situación está procesado Marcelo Pecci fallecido y Alicia Zapriza la que ayer fue designada fiscal adjunta la doctora María Asunción y Alicia Zapriza Gómez intervinieron y el primero de mayo de ese año había sido atacada la guarida del otro grupo que operaba cuando eso capitamado el que dirigían Roberto Núñez Portillo alias Robertí y Eugenio Suárez Valiente alias May por eso se llamaba aquella operación Ro May Ro de Robertí y May de May Suárez en ese procedimiento Ro May hubo cinco abatidos ese es el caso que vos mencionabas si ahora me estoy acordando si Jaurero Joaco hubo un guarida ahí a veces fue el único medio que estuvo desde el comienzo Jalandorombo Yapumo hay Ovaldo la Jajerondela y viene la dos mil quinientos tiros en Boca Bumi aquello fue literalmente una guerra era una fortaleza un aguantadero también mira también estaba en construcción en ese momento ¿por qué? porque el negocio la marihuana cuando eso era muy estaba en auge ahí sí ahí sí estoy yo Baldo ahí no no voy a negar ahí sí ese que aparecía ahí ese churro que está ahí ese sí soy yo el productor puso la J claro y estas son imágenes de apoyo que tenemos este sí soy yo en el lugar del procedimiento déjanos más ahí ya está para ahí bueno te decía dos grupos había cuando eso se intervinieron en la operación Romay del primero de mayo del 2019 y en la operación Yango del 12 de julio del 2019 el que estamos viendo ahora ya es la operación Romay que es el primer caso entraron a la fortaleza del grupo de la organización entraron con vehículos blindados ahí comete y guerra un bebé dos mil quinientos tiros y los criminales estaban fuertemente armados también ahí vemos por ejemplo al que en ese momento era comandante de la policía Walter Vásquez veíamos también a la fiscal Alicia Zaprisa ahí vemos al comisario Francisco Resquín todavía no era comandante cuando eso el lugar fue intervenido ahí había ahí cayeron abatidos cinco hombres fue detenido Roberto Núñez Portillo alias Roberti pero el otro supuesto cabecilla May Suárez no fue encontrado fíjate los dos grupos en la operación Romay de Roberti y de May Suárez fue capturado Roberti Roberti ahora cumple una condena de 28 años que fue dictada también recientemente y May Suárez hasta ahora está prófugo y en el caso de la operación Yango hoy fue condenado Lico y a 22 años pero el otro supuesto cabecilla Barón Escurra todavía continúa fugitivo este sí es el caso en el que las familias mira al doctor Pechi con la doctora Zaprisa en aquella inhóspita zona del departamento de Amambay te decía Osvaldo que este sí fue el caso en el que las familias de los abatidos denunciaron dijeron no ellos eran albañiles nomás estaban trabajando ahí eran inocentes no tenían nada que ver y recuerdo que una de las pocas veces que le vi molesto al fiscal Pechi era por este caso ¿te acuerdas? sí incluso llamó a conferencia de prensa porque dijo no yo me acuerdo el caso sí ¿qué van a hacer albañiles? dijo de entrada y había un medio de comunicación que publicó incluso que el fiscal Pechi se prestó para plantar evidencia más o menos un medio de comunicación iba a entender que Pechi autorizó que le pusieran armas a los cuerpos más o menos y unos días después el propio fiscal Pechi en una conferencia de prensa mostró las evidencias que recogieron y que consistían en fotos y videos de esos cinco que cayeron abatidos pero cuando custodiaban con fusiles de guerra plantaciones de marihuana o hasta cuando hacían por ejemplo barreras corte de ruta ellos ¿se acuerda? sicarios ¿se acuerda? marihuanero criminal y hacían controles hacían barreras de la gente que circulaba por su jurisdicción por su zona de influencia este es un caso que en ese momento generó mucha polémica porque si en principio se le acusó a los intervinientes de haberle plantado armas a supuestamente inocentes los añiles pero después las evidencias demostraron que se trataba de peligrosos criminales que operaban en este grupo tengo dos preguntas con relación a los dos operativos correcto la primera y la primera tiene que ver con la condena porque toda condena trae consecuencias pero ¿se pidió comiso de bienes allí? ¿tenés idea? no, no se pidió no se pidió hasta donde sabemos no se pidió ¿y el kilo de la marihuana en Brasil actualmente ¿cuándo está? de aproximadamente no, pero hace poco vos estabas haciendo un cálculo no, no pero esa es la bueno y ahí tenemos que partir ahora pues hay tantas clases de marihuana ya pero la ley la que están generando en ese lugar no, esa es la marihuana convencional esa ponerle que tres millones de guaraníes más o menos puede llegar a costar la hiponavíma ¿el kilo? el kilo pero ya marihuana linda ya todo hipotimbapurema etcétera así de acuerdo con porque ahora la marihuana linda la que llega allá se cotiza hasta en 30 millones de guaraníes por ejemplo porque ya es marihuana modificada genéticamente 30 millones ya esa marihuana premium si la marihuana premium que mostramos la vez pasada 30 millones cuesta en Brasil ¿por qué? porque el nivel de THC es superior la THC THC es tetrahidrocannabinol que es el componente psicoactivo que tiene la marihuana o sea peadaña neemolocua el que fuma marihuana que es lo que busca ese efecto medio alucinógeno que tiene la planta ¿verdad? el ya no es ni el veneno pero es el componente fuerte el que te da el viaje ese bueno y eso se llama THC tetrahidrocannabinol ¿verdad? y la marihuana tradicional en Paraguay la que se planta puede llegar a tener 5, 7, 10% de THC ¿verdad? pero la marihuana premia ahora tiene hasta 30, 40 incluso 50% entonces es mucho más fuerte esa marihuana más linda y más fuerte pero esta es la que producía el grupo del ICOI era una marihuana tradicional que iba al mercado brasileño pero ¿cuál es la ventaja de enviar al mercado brasileño? que en Brasil como es un mercado muy grande te compran por toneladas y aparte la salida más rápida y las dos fortalezas intervenidas están al otro lado ya es la frontera con Brasil entonces es conveniente era conveniente para este grupo plantar marihuana por hectáreas porque tenían un mercado de salida muy rápido que era el lado brasileño 22 años de condena hoy para el jefe del grupo desmantelado en la operación Yang pero el que fue el jefe del grupo de la operación Romay ya había sido condenado también recientemente a otros 28 años de encierro cuando quitan la fotografía como se va para la ubicar si vos no te diste cuenta el fotógrafo estaba sacando de mi te sorprendió no me voy a pedir otro fotógrafo estaba lejos de mi no y justito ahí vos miraste cuando pero antes dijiste toma la vuelta bueno vamos a la pausa ya muy